Este tipo de emergencias de tránsito y movilidad vinculadas con motocicletas causa alarma debido a que son recurrentes. Diariamente registramos aproximadamente 135 alertas de este tipo que reciben atención desde las salas operativas con las entidades de primera respuesta. En el presente año se contabilizan 32.687 siniestros con motos en las vías del país. Los cantones que más reportes de este tipo registran son Quito, Santo Domingo, Cuenca, Guayaquil y Machala, en ese orden. Es necesario recordar a la ciudadanía que los percances viales se pueden prevenir. La corresponsabilidad es fundamental para reducir estos preocupantes indicadores y aportar a la construcción de la seguridad vial. En los videos captados por las cámaras del EQ911 se puede observar que los ciudadanos que conducen motocicletas no respetan las señales de tránsito, ejecutan maniobras peligrosas y no tienen suficientes precauciones a la hora de circular por las vías. Estas situaciones causan accidentes viales que en ocasiones tienen graves consecuencias materiales y pérdidas humanas.